Hoy te voy a hablar sobre cómo conseguir automotivación. Hola, soy García Koch y soy coach de Relaciones y de Vida. Hoy te quiero hablar sobre cómo conseguir energía de ti mismo, cómo automotivarte al final. Es una técnica especial porque quiero que sea una técnica más bien física, corporal. Hasta ahora todas las técnicas que he dado son técnicas muy mentales, pero ahora quiero ir al cuerpo. Yo soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho moverme y la verdad que sí que noto que el cuerpo al final es una parte muy importante nuestra. Tu cuerpo es el que está ahí contigo. Muchas veces se nos olvida que tenemos un cuerpo que está ahí, solo trabajamos la mente, la mente, todo mental, pero al final el cuerpo también hace mucho. De hecho, está demostrado que las personas que tienen depresión o las personas que están un poquito más desanimadas, su postura corporal cambia. Tú imagínate cuando ves a alguien que está triste realmente por su lenguaje no verbal, lo puedes saber. Normalmente una persona triste es una persona que tiene los hombros caídos, que tiene la mirada baja, que tiene la cabeza agachada, su cuerpo está un poco abandonado. Entonces, al final, una manera de conseguir energía, de energetizarnos, es cambiando nuestra postura corporal. Entonces, al final, lo que te voy a pedir es que despiertes tu cuerpo. Para conseguir motivación, para conseguir energía, te voy a pedir que abras tu cuerpo, que lo expandas. Entonces, tenemos que cambiar la respiración, la postura, la mirada, la expresión de nuestro rostro y todo esto va a hacer que automáticamente nuestro pensamiento cambie. Al final, lo que quiero con esta técnica es que actuemos al revés. En vez de pensar en qué es lo que tengo que pensar, en vez de actuar mentalmente, vamos a actuar corporalmente. Entonces, la respiración. Quiero que ahora mismo pongas una respiración un poco más fuerte, más acelerada. Cuando estamos tristes, nuestra respiración suele estar mucho más tranquila. Entonces, te voy a pedir que aceleres la respiración. Luego, tu postura. Te voy a pedir que tengas una postura mucho más amplia, mucho más grande. Fíjate cómo cambia. Si hago así, así me abro y si me expando. Entonces, te voy a pedir que te expandas, que abras tu cuerpo. Ahora que estás ahí mirándome delante del ordenador, abre tu cuerpo, expándete. Luego, tu mirada. Cuando estamos tristes o desanimados, nuestra mirada va hacia abajo. Entonces, te voy a pedir que levantes la cara y que tu mirada, es una mirada al frente, que sea firme. Mira hacia el frente. Abre tu cuerpo, mira hacia el frente. Una respiración mucho más acelerada. Y luego, te voy a pedir que la expresión de tu rostro también cambie. Vas a sonreír. Vas a abrir la boca. A hacer gestos grandes. A que vas notando. O sea, yo, mira, ahora mismo que estoy haciendo el vídeo, realmente voy notando que voy teniendo más energía, que voy teniendo más motivación. Y luego, ahora ya que estás ahí, tienes que mantener esa postura. Entonces, hay tres cosas que te pueden llevar a una activación mucho más grande. Si estás en un lugar cerrado o en tu oficina, por ejemplo, vete corriendo al baño y lo que puedes hacer es saltar. Saltar automáticamente va a energetizar tu cuerpo. Te va a dar vitalidad. Al final se trata de conseguir vitalidad. Entonces, salta. Ponte un reloj durante dos o tres minutos. Luego, también hay un ejercicio que es muy bueno, que es dar puños hacia el frente. Así, pa. Si das puños así, esto también te energetiza. También te puedes ir al baño si estás en el trabajo. Y das puños también durante dos o tres minutos. Ya verás como esto te va a dar muchísima más fuerza. De pie, sentado no lo hagas porque no te energetiza igual. Y luego ya, si estás en un domingo o en algún día de tranquilidad, sal a correr durante diez minutos. No te digo más diez minutos. Bueno, depende del ritmo al que vayas. Pues son dos kilómetros, un poquito menos de dos kilómetros. Y de verdad que automáticamente vas a notar cómo te da todo esto muchísima energía para conseguir eso que te quieres proponer. Entonces, la idea global de este vídeo y con lo que quiero que te quedes es que si cambias tu postura corporal, automáticamente toda tu energía cambia. Entonces, si estás en un momento de energía bajita, en el que no estás motivado, cambia tu energía corporal. Ya sabes, la respiración, la postura, la mirada, la expresión de tu cara. Y luego puedes correr, puedes saltar o puedes hacer el ejercicio del puño, que eso también te va a dar fuerza. Todo de pie, ¿vale? Eso es todo por el vídeo de hoy. Ponte a hacer esto y ya verás cómo automáticamente tienes más energía. Vamos, lo estoy notando yo que estoy aquí sentada que de repente me noto con muchísima más energía. Así que ponte a todo ello. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Dale a me gusta si te ha gustado este. Compártelo si crees que le pueda ayudar a alguien. Y suscríbete al canal si quieres recibir más vídeos de psicología, de desarrollo personal y todo este tipo de técnicas para mejorar tu día a día. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Adiós.